Natalia Haidt archivaron la causa por la muerte de la exmediática, recordemos este caso que ha generado un cimbronazo importante en el mundo de la farándula. Para la justicia no hubo delito alrededor del fallecimiento de Natalia Haidt. Luego de dos años de investigación, la justicia de San Isidro decidió archivar la causa que investiga la muerte de Natalia Haidt, según informaron fuentes del caso. Hay que recordar que la modelo y figura mediática había fallecido el 23 de febrero del 2019, tras un encuentro de negocios en el Salón de Fiesta Sandú de Tigre. El escrito en el cual se tomó la decisión de culminar la causa fue firmada este jueves por la tarde por Martín Otero y Lida Oced Soler, los nuevos fiscales que asumieron en el expediente a finales del año pasado. Esto quiere decir que para la justicia, luego de la revisión de cinco fiscales y distintos jueces, no existió ningún delito alrededor del fallecimiento de la mediática. En otras palabras, la muerte se produjo sin la intervención de un tercero. Las fuentes consultadas aseguraron que irán a una instancia de apelación.